Yo le daba al sol ni le daba la luna, yo le daba al sol de la buena fortuna, de la buena fortuna traigo rapullo, y si la rosa copia tiene los tuyos, no le daba al sol ni le daba la luna, no le daba al sol de la buena fortuna.